Mire, lo que no diría yo nunca como ministra de Vivienda es que tengo un problema para acceder a la vivienda y que no sé cómo hacerlo, que fue lo que dijo también la presidenta Ayuso. Pero fíjese, este gobierno no se inhibe ni deja atrás su responsabilidad, todo lo contrario. Lo que estamos haciendo es explorar toda la responsabilidad, toda la competencia que tenemos del Estado, precisamente para que no vuelva a ocurrir lo que ya ocurrió, que es lo que permite la ley de vivienda. Y es que con los recursos públicos, con las promociones públicas, se enriquezcan unos pocos y se regalen a fondos buitres. Que con la especulación y la liberalización del suelo llegamos a los desahucios y a los despidos. Le voy a decir lo que está haciendo el gobierno. Estamos invirtiendo en política de vivienda como nunca antes se había hecho. En el gobierno del presidente Rajoy, en el último gobierno del Partido Popular, se invertían en España 475 millones de euros en política de vivienda. Hoy, este gobierno invierte 3.500 millones de euros. Hemos multiplicado por 8 su presupuesto. Y le voy a decir lo que estamos haciendo con esos recursos. Estamos propiciando un parque de vivienda público en alquiler. Y lo estamos haciendo, además, señoría, y yo lo agradezco, con la colaboración y la implicación de los gobiernos autonómicos. Pero con un importante esfuerzo presupuestario del gobierno de España.